Ahora vamos a dar lugar al compañero Néstor Correa, que como mencioné antes, es investigador y docente y exsecretario general de la AGD UBA, y un compañero militante y constructor del Partido Obrero Tendencia. Muchas gracias Néstor, adelante. Bueno, buenas tardes, un abrazo y bienvenido a todas y todos. Disculpen la ronquera que ya es un poco tradicional para quienes me desconocen. Bueno, voy a intentar volcar algunos puntos, algunos aspectos, con la brevedad del caso, que entiendo relevantes, e incito, promuevo, que se animen a las preguntas, a la crítica, al debate, porque lo necesitamos en nuestro método. Y lo voy a dedicar un poco a reflexiones e intervenciones que ha tenido Leon Trotsky sobre América Latina en su momento. Pero lo voy a intentar haciendo buscando contribuir al desafío fundamental que nos plantea la actual crisis de carácter mundial, esta catástrofe del capitalismo, que no solo se cierne sobre los trabajadores, sino sobre la misma humanidad, y que el fenómeno de la pandemia no ha hecho más que potenciar. Y tal vez animándome, como los que ya me conocen, alguna anécdota o vivencia personal, tal vez pertinente, sacando ventaja del título, diálogos, pero que puede animar un poco el debate. Es decir, tenemos que proponernos el desarrollo de un programa de su restablecimiento en las actuales condiciones de un método que resuelva el problema de los problemas. Es decir, la crisis de dirección de la clase obrera mundial. El desarrollo de los partidos revolucionarios en todo el mundo, la reconstrucción de la internacional, el empalme y la fusión de la izquierda revolucionaria con la clase obrera y el pueblo oprimido. El pueblo oprimido que son empujados y lo van a hacer crecientemente, es en nuestro pronóstico, en forma inevitable, a una lucha de carácter decisivo. Y para eso nos tenemos que preparar. Aprovecho, porque corresponde a señalar que nuestro Partido Obrero Tendencia, señalar el significado profundo de esto, reclama el derecho de tendencia en el Partido Obrero, no solo por un derecho que le confiere un estatuto, una palabra escrita en un papel, sino porque reivindica con la mejor tradición del marxismo, del denunismo, del troquismo, la democracia en los partidos revolucionarios, el debate abierto de toda la izquierda y de frente a la clase trabajadora, de que de los problemas cambiantes de la crisis y de la revolución, contra toda forma de sectarismo, de burdo esquematismo, y de la repetición de slogans, y por supuesto, de nuestro punto de vista, porque consideramos que hay que recuperar la tradición, la historia, el programa del Partido Obrero. Bueno, en primer lugar, reivindicar, opinar, si se quiere, que desde su propio nacimiento, el Partido Obrero, hoy continuado en el Partido Obrero Tendencia, hizo un trabajo incansable por el desarrollo y aplicación del programa de transición. Como dijo Trotsky, bueno, para Trotsky, el logro más importante contra la fundación de la Corte Internacional cuando estaba en México. Y aplicarlo a las circunstancias concretas y cambiantes de la vida, de la realidad. Me animo a decir que nuestro nacimiento como partido no tuvo que ver con un mero desarrollo teórico, o libresco, sino con el desarrollo y denodado esfuerzo por utilizar esa síntesis de experiencias, esa síntesis programática para la acusión y la construcción. Y no tampoco se desarrolla en el vacío, sino en el marco de la vida misma, por decirlo de alguna forma. Con el estudio y la crítica y la elaboración de la experiencia de la lucha de clases mundial, la latinoamericana, la argentina. Y muy importante, porque lo vemos y lo podemos retomar, de un trabajo de carácter sistemático, con enfermedades infantiles, con errores, con avances, retrocesos, por fusionarnos con la clase obrera, sus mejores hombres, sus mejores mujeres. O corresponde decir, con sus mejores mujeres, con sus mejores hombres. Entonces, algunos puntos desafíos que desafía el título de los diarios. Un punto al que me quiero referir por su impacto en nuestra realidad latinoamericana y en nuestro desarrollo es el de la Revolución Cubana. Fue un revulsivo enorme para las masas de América Latina y para la izquierda la que entró toda en crisis. Golpeó mortalmente, o al menos sirvió de muerte, la idea de que en nuestro continente, como decía antes Mariano, la revolución es por etapas, no corresponde a este periodo. Es que incide en que la revolución socialista, la revolución obrera no correspondería a este periodo. Y que sin avanzar con la expropiación del capital, el armamento de los trabajadores, la ruptura a fondo con el imperialismo, imperialismo, y con grandes... y con la expansión de la revolución, ni la independencia nacional, ni la democracia, la tierra, podían consolidarse. Pero todo ese nombre y logro de la Revolución Cubana también puso en el relieve que sin un partido obrero, sin el programa de transición, la concreción de la dictadura del proletariado, el gobierno propio de las organizaciones de la clase obrera y la democracia obrera tenían un límite. Esto trabajó tempranamente al nacer el Partido Obrero, relaborando los debates sobre América Latina. Y el tema de los temas en nuestra fundación había que construir un partido obrero, un partido de la clase obrera, un partido con el programa de la revolución y del gobierno obrero. Esto puede parecer hoy Baladí, pero el debate en aquel momento bajo el flujo y el peso del prestigio de la Revolución Cubana era una lucha firme por las desviaciones de carácter foquista, por ejemplo, que luego tuvieron una enorme importancia en los límites, en los fracasos del periodo subsiguiente. El Partido Obrero muy tempranamente elaboró la importancia y recuperó esta historia, esta tradición y la formuló en propaganda, en acitación, la formuló en periódico, la formuló en organización. O sea, una lucha denodada contra el foco como alternativa. Allí también el tema de la burocratización temprana donde el aislamiento de la Revolución tiene su efecto, el bloqueo y todo lo demás, pero también la ausencia de un partido obrero y de un programa a su frente que hiciera de la expansión de los partidos obreros revolucionarios y del programa de la Revolución Socialista una herramienta de equilibra del aislamiento en este caso de la Revolución Cubana. Le aprovecho acá para la primer anécdota leyendo recientemente las conversaciones de Julián, mi amigo Julián Naciner con viejos compañeros de la oposición de izquierda en Cuba y además compañeros del Che y la repulsa del Che a la naciente burocraticación del Estado. Recordé algo que incluso no figura en el relato que hace Pancho Donnell sobre la visita del Che a la Argentina cuando se entrevistó con Frondici en agosto del 61. Yo tenía 14 años y estudiaba en la Nación a la Villaneda. Tres años después comencé a militar en el naciente Partido Vero. El centro de estudiantes lo dirigía Roberto Frenkel, Martín Guevara, hermano del Che y un muchacho que se llamaba Arce. A los dos años después me pasaron la dirección del centro de estudiantes de la Villaneda. Bueno, a las 11 de la mañana de ese día de agosto se produjo una conmoción en el colegio. Esto no figura en ningún lado, no es anecdótico. Nos abalanzamos a las escaleras, a los balcones del colegio y me hubiera gustado decir que le di la mano y lo saludé al Che, no lo pude hacer, estaba lejos, pero vimos a un barbudo desaliñado con con traje caqui que se abrazaba con Martín, el hermano. el Che ya había escapado del criterio de seguridad que tenía planteado para ir a saludar a ese hermano. Bueno, Martín Guevara me contó después cuando trabajaba en una librería en el centro del hermano del Che, dos años después de este anécdota que conté fue a Cuba. El Che estaba en la zafra, volvió quince días después. En esos quince días Martín Guevara se la pasó tomando ron, festejando y siendo recibido como como imaginan por el pueblo cubano. Cuando el Che llegó a La Habana y le preguntó cómo lo pasaba, bueno, Martín le dijo que de perlas, de mil maravillas y el Che le planteó tenía 48 horas para buscar un trabajo, ir a la zafra o volverse a la Argentina. Martín Guevara no le gustaba mucho el trabajo, se volvió a la Argentina, pero tal vez muestre muy lateralmente cómo ya se desenvolvía una crisis, una conmoción en la dirección cubana que va a hacer que el Che busque una salida errónea, desviada, que luego va a llegar al fracaso primero en África, luego en Bolivia, en el caso de Bolivia particularmente desconociendo una tradición, un desenvolvimiento en organización y programa de la clase obrero boliviana y por lo tanto no planteándose allí la construcción del partido obrero, del partido obricionario, sino el reemplazo por el foco y esto agitó nuestra construcción naciente. el preenseñamiento para el debate no quiero dejar de resaltar para el debate la insistencia que hace a los partidos y grupos de América Latina de sustitución con la clase obrera, establecer un vínculo cercano de piel junto a la clase obrera, hace alguna excepción si no me equivoco con Bélgica y con la oposición izquierda en Michigan, pero reclama de las jóvenes organización y llega a decir como un latillo que hay muchos intelectuales y pocos obreros y eso le coloca y avizora como un límite al desarrollo. Muy tempranamente el partido obrero tomó este desafío planteado por Trotsky y lo tomó muy en serio. Y yo diría que no con pocos éxitos. Hacia el fin de 60 y en la primer quinquenio del 70 habíamos conquistado muy importantes lugares en la dirección de grandes fábricas. Era un desarrollo limitado frente al premio minio y el respetar combativo de los trabajadores junto a la izquierda peronista pero que se fortalecía mes a mes con la experiencia y la lucha de clases. Proceso que la derrota de la huiga general de mayo o junio del 75 del 76 del 75 perdón bajo el abandono de la dirección de izquierda del peronismo de la huelga porque no se podía derrocar Isabel y luego por supuesto lo que esto había de represión inaudita y la liquidación de gran parte de nuestra vanguardia cortaron. Es una tarea vital hoy lo dejo para el debate de retomar por el partido obrero tendencia este vínculo profundo cercano codo a codo con nuestros mejores hombres de la clase obrera porque tenemos que construir un partido de la clase obrera revolucionaria. Otro aspecto importante lo muy destacado y que tiene relación con nuestro nacimiento es el de la cuestión nacional y por supuesto el del análisis la caracterización y la lucha política frente al peronismo ya fue señalado Proji pone de relieve cuidándose mucho de dar consejos precisos para cada país creo que a cada momento dice no voy a opinar en forma menuda sobre aquello que no conozco en detalle en realidad lo que incita es al estudio pormenorizado de la realidad de la historia de la economía de la sociedad y a elaborar y aplicar el programa el programa de transición traduciéndolo a esa realidad concreta y a esa experiencia de lucha de clases y no a la repetición de eslogan entonces un punto importante es aquella caracterización esa diferenciación entre países oprimidos y países opresores poniendo de relieve la lucha por la dictadura del proletariado no va a poder desenvolverse sin que la izquierda revolucionaria se ponga a la cabeza de las tareas de la lucha y de la formulación en cada momento de las tareas nacionales y democráticas señalando desde ya que el carácter particular de las burguesías en nuestros países atrasados su debilidad su debilidad no sólo entre imperialismo su carácter de jamón de sándwich de estar apretada entre un imperialismo cada vez más poderoso y una clase obrera que tiene un desarrollo históricamente superior al que tiene esa propia burguesía si esto era valido en el 40 cuánto lo es hoy con todo el desenvolvimiento de la lucha en nuestro país el cordobazo etcétera etcétera este y por lo tanto que no había consecución no había posibilidad de desenvolver la conquista de la de la democracia entendiendo la democracia por la tierra la jornada de ocho horas para que la gente que trabaja se pueda reunir este y deliberar y militar en política este intervenir en la realidad este entonces en nuestro desarrollo esa crítica sistemática este poner de relieve los límites del peronismo este para ya forman parte no solo de lo que formulamos sino del balance de lo hecho ahí me permito otra historieta otra anécdota este que me tocó de muy chico y que solo pero que influenció seguramente en las preguntas que me formule y tal vez de otros compañeros que fundaron el partido obrero porque proveníamos de hogares peronistas en el caso de mi padre yo en su oficial mayor de las fuerzas armadas de mi casa salió la toma de Palermo junto con Tanco en la revolución de Valle este y la frustración de mi padre primero este aunque yo lo viví de muy chico ante el subirse a la cañonera de Perón cuando él repetía sistemáticamente después que hubieran hecho polvo a la reacción con una sola indicación hacia los suboficiales y a la CGT o posteriormente este el abandono la traición que mi padre señalaba de la CGT de Framini al levantamiento del 56 esa frustración me fue planteando preguntas a su momento empecé a encontrar sus respuestas en la lectura de Trotsky de la cuestión nacional y en la elaboración que muy temprano hacían los compañeros que fundaban el Teo bueno hoy está muy vigente en nosotros esta forma este método de trabajo te veo Lucía que ha sido un debate ilustrador muy fecundo iluminador la forma en que planteamos el año pasado pusimos por delante la lucha por el fuera Macri la asamblea constituyente como forma de impulsar la irrupción de la clase obrera en realidad de profundizar esa irrupción que se manifestó con toda fuerza en el diciembre de la lucha contra la reforma de la ley jubilatoria y la oposición de la izquierda democratizante incluso del oficialismo del partido obrero a esas consignas es decir también está presente firmemente en nuestro desarrollo el método del programa de transición para minando señalar otro aspecto para el debate que me parece importante Trotsky insiste en sus escritos en América Latina en forma bastante sistemática en analizar la evolución de los sindicatos y plantear la necesidad de poner en un centro de la democracia la expulsión de la burocracia en conquistarlos reconquistarlos para la democracia obrera y el debate revolucionario y ganarlos para la causa de la clase obrera esto me parece muy importante y de una enorme vigencia para nuestro debate actual y bueno me señalaron que hay que terminar termino no, no así me parece que sí tiene que venir el debate vamos a ver si la gente se suma diría que como síntesis no sé si como síntesis como decía nuestro querido mi querido amigo Pablo Reyes hoy más que nunca nuestro programa nuestra lucha es simplemente y nada menos que por la satisfacción plena las necesidades y aspiraciones de los oprimidos por su plena satisfacción y por una sociedad humana hoy hoy contra esta barbarie que amenaza la vida misma y para acabar con un capitalismo y sepulto bueno un abrazo a todos